buenos días buenos días buenos días buenos días hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer jueces 15 del 1 al 20 aconteció después de algún tiempo que en los días de la ciega del trigo sansón visitó a su mujer con cabrito diciendo entraré a mi mujer en el aposento más el padre de ella no lo dejó entrar y dijo el padre de ella me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero más su hermana menor no es más hermosa que ella tómala pues en su lugar entonces le dijo sansón sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos y mal les hiciera y fue sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas después encendiendo las teas soltó a las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó los mies los mieses amontonadas y en pie viñas y olivares y le dijeron los filisteos quien hizo esto y le contestaron sansón el yerno del tignateo porque le quitó su mujer y la dio a su compañero vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre entonces sansón les dijo ya que así habéis hecho juro que me vengaré de vosotros y después desistiré y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió habitó en la cueva de la peña de tan entonces los filisteos subieron y acamparon en judá y se extendieron por ley y los varones de judá les dijeron porque habéis subido contra nosotros y ellos respondieron aprender a sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho y vinieron tres mil hombres de judá a la cueva de la peña de tan y dijeron a sansón no sabes tú que los filisteos los filisteos dominan sobre nosotros porque nos has hecho esto y él le respondió yo les he hecho como ellos me hicieron ellos entonces le dijeron nosotros hemos venido para aprenderte y entregarte en mano de los filisteos y sansón le respondió juradme que vosotros no me mataréis y ellos le respondieron diciendo no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos más no te mataremos entonces lo ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña y así que vino hasta leí los filisteos salieron gritando a su encuentro pero el espíritu de jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres entonces sansón dijo con la quijada de un asno un montón dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres y acabando de hablar arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar ramat ley y teniendo gran sed clamó luego a jehová y dijo tú has dado esta grande salvación por la mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos entonces abrió dios la cuenca que hay en ley y salió de ahí agua él bebió y recobró su espíritu y se reanimó por esto llamó el nombre de aquel lugar en acore el cual está en ley hasta hoy y juzgó a israel en los días de los filisteos 20 años mire qué impresionante esta historia de sansón y cómo cómo se recuerda que dios ha dicho que nosotros tenemos que estar en no estar en yugo desigual y entonces aquí vemos esa historia donde sansón verdad se mete con una filistea que prácticamente es ese yugo desigual y mire las consecuencias que vienen arrojando el que hubiera pasado eso ahora también se da cuenta de que sansón pues tenía la actitud tenía el respeto hacía la voluntad de dios también pero cuando el espíritu de dios llegaba sobre él prácticamente las ataduras que él tenía se deshacían y él cobraba esa fuerza que era capaz de hacer lo que hizo con la quijada ese burro y mató a juan y raimundo y a todo el mundo que se le puso enfrente y entonces mire sabe por qué porque muchas veces así vamos nosotros también en la vida atados a nuestras adicciones a nuestras mentiras a nuestra propia forma de pensar el hacernos las víctimas el justificarnos por todo y entonces esas ataduras es la vida la vida misma pero cuando dios obra a través de nosotros las ataduras también se pueden romper como pasó con sansón y pueden venir cosas milagrosas a la vida de cada uno de nosotros si rompemos las ataduras y ponemos nuestros ojos sobre dios para hacer algo para bien no sólo para beneficio personal para beneficio de muchos vamos a orar padre te damos gracias te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos a diario señor te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar el manual del fabricante el poder tratar de entender el poder saber cuál es tu voluntad en medio de toda esta turbulencia que existe en el mundo pero que el hacer el bien el que tú estés con nosotros es parte de ese propósito eterno para todos nosotros te damos gracias te bendecimos en el nombre poderoso de cristo jesús amén